Luis Salazar Melara, de 22 años, fue encontrado sin vida por sus familiares la noche del jueves en la finca La Mica, en la zona del volcán de San Salvador. Salazar era el principal sospechoso de haber estrangulado a su pareja sentimental, Sofía Nicole Guzmán, el pasado martes por la noche. Las autoridades destacaron que el día del asesinato de Sofía Guzmán, Luis Salazar envió un mensaje a su madre pidiendo perdón por el crimen cometido. El cuerpo fue encontrado colgado del cuello con un lazo. Las autoridades también destacaron que investigan dos hipótesis, la del suicidio o la de un posible homicidio. Por el difícil acceso a la zona donde fue encontrado el cadáver, autoridades de la PNC trasladaron el cuerpo hasta la calle principal, donde fue recogido por el Instituto de Medicina Legal y trasladado a sus instalaciones para realizarle una autopsia y determinar las causas de la muerte. Este es un informe de laprensagráfica.com